Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista. Crisis Sociales, Matos, bienvenido. Luisa, muy buenas tardes. Digo, un gusto estar compartiendo con tu auditorio y contigo en la tarde de hoy. Y fíjate que esto que traíamos sobre la mesa, que decías, bueno, un tema que está sobre la mesa y que está de moda hasta cierto punto, que es la rumorología, básicamente las crisis sociales. Entonces, cómo nosotros empezamos a hacer de algún fenómeno una desestabilidad o una inestabilidad social. Empezamos nosotros a sentirnos mal por algo que estamos experimentando y cómo esto lo empezamos a compartir con otras personas hasta que llega el momento que sale de control. Si nosotros entendemos lo que es una crisis como tal, que es una palabrita que utilizamos mucho, decimos que tengo una crisis nerviosa, o sea, hay una crisis económica, una crisis social, ¿qué es lo que estamos buscando con este término? Cuando hablamos de crisis, que es que hubo cambios significativos, bastante bruscos, de nuestro actor cotidiano. Entonces, ¿qué es una crisis económica? Si en la Cuesta de Enero, por ejemplo, es una crisis económica, ¿por qué? Porque no tengo la suficiente liquidez para poder mantenerme o satisfacer mis necesidades básicas. Entonces, ahí empezamos a buscar las maneras para obtener y solucionar y solventar todos aquellos gastos que tenemos. Entonces, de la misma manera empiezan estas crisis sociales. Dices, empezamos a hablar de que hay crisis de valores, de que hay pérdida de la unión familiar, empezamos de que hay falta de control, de que los muchachos o los adolescentes ya son ingobernables. Todo tiene culpa, pero no vemos los orígenes. Entonces, desde aquí es donde se empieza a formular la cuestión de la crisis. Como algo que aparentemente no tiene un fundamento, nosotros sabemos y hemos encaminado todo para irnos hasta este punto de inestabilidad, en este caso social. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que voltear a ver y darnos cuenta de cómo estamos construyendo y podemos prevenir la situación de las crisis sociales. Si nosotros evitamos dejarnos llevar por las cosas, empezamos a tomar conciencia partiendo desde lo que tenemos nosotros como seres humanos, como individuos, en casa y reconociendo algo que siempre he enfatizado y siempre hemos comentado, el conocimiento de uno mismo para poder reaccionar ante las situaciones, ante las cosas, es fundamental. Es bien fácil que te digan, oye, fíjate que acaban de bloquear una calle. ¿Cómo es posible si por ahí voy a pasar o acabo de pasar y no había nada? Y empezamos a especular muchísimas cosas. Y ya escribiste en las redes sociales que estos desgraciados, no sé qué, bla, bla, bla. Y quien sea, o ya pasó algo, y empiezas a imaginar y empiezas a crear una situación que se puede salir tanto de control que las personas pueden tener hasta afectaciones cardíacas. El caso de los 15 de Rubí. ¿El caso de los 15 de Rubí? Salió completamente de control. Claro, no sabemos si fue con estrategias por alguna situación o no, pero este tipo de pensamiento que acabo de manifestar es parte de las crisis sociales. ¿Por qué? Porque ya empezamos, no, seguramente es para desviar atención de una situación o de tal cosa. Eso es lo que se pretende. Cuando algo se nos sale de las manos. Si los 15 de Rubí tuvieron la mejor intención de compartir en redes sociales con sus familiares, llegaron, no sé, 4 mil personas. Más. N cantidad de personas que llegaron a ese lugar. Entonces, ¿tú viste la cara de la niña? La niña no disfrutó los 15 años. Completamente desencajada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor sí le llamó la atención los medios de comunicación, pero se le salió de las manos. Eso lo vimos en macro. Porque vía redes sociales se difundió impresionantemente. Aquí lo vivimos también. El chisme. Con el chisme puedes deshacer la reputación de una persona. Claro. O con la recomendación puedes hacer positiva la reputación de una persona. ¿Sale? Esa parte de los fenómenos sociales que se utilizan para o de las crisis sociales que se utilizan de manera destructiva, es la que tenemos que controlar. Alguien contaba en estos días que lo que ocurrió en Cancún, que mientras todos quienes estamos, que no vivimos en Cancún, decíamos que si los Zetas, que si el narcotráfico, que si esto, que si lo otro, que si ya no van a llegar los turistas, que no vayas en Semana Santa, bla, 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 bla. Que mientras en algunas escuelas de Cancún estaban trabajando en hacer, en ver positiva las cosas, ¿no? ¿Sabes qué? A los niños les ponían corazones, yo amo a Cancún. Y empezar a trabajar en dejar de ver lo malo, lo que pasó ya, y empezar a verle lo bueno, ¿no? Es que no es tanto ver lo bueno, es ser realista. Es como combates violencia, no es con más violencia. Como combates un pensamiento negativo, no es con más negativismo. Es modificando tu manera de ver las cosas. ¿Qué pasó aquí, en el estado de Tabasco, sin hacer alusión a nada, cuando tuvimos el desastre más grande, que fue la inundación, ¿no? 70% del municipio estaba inundado. Salió una campaña muy simple. Yo amo a Tabasco más que nunca. Se genera solidaridad. A pesar del caos, empezó a haber cohesión social, que es lo que hacen los desastres en muchas de las ocasiones. A pesar de que hay una destrucción y una pérdida de la cohesión social, se une otra vez, se solidariza a la población para hacerle frente a una situación que es catastrófica. Hubo una crisis social, sí, pero se empezó a trabajar desde la parte de la emoción, desde la búsqueda de la identidad, de apoyo al otro, que es algo que caracteriza al tabasqueño, y al mexicano en general, que dice, oye, aprovecha esta parte de la unión, aprovecha este histórico que tienes como mexicanos, de que lo que más buscas es la unión familiar, es esta familia muégano, que cuando tú haces esta familia muégano en México, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, que nos encanta imitar, el estadounidense siempre ve primero por él. A mí no me interesa mi papá, mis hermanos, me interesan mis derechos. En México, la ideología es completamente diferente. Aquí vivimos en la mentalidad colectiva de mi familia, yo soy mi familia, de tal manera que nos llegamos a despersonalizar, de tal forma que si te pasa algo a ti es como si me cortaran un brazo a mí. Esas son las verbalizaciones en las familias. Diferente en otros países del mundo. Entonces tenemos que aprovechar esta fortaleza que tenemos como idiosincrasia, para decir, oye, tenemos que unirnos, tenemos que fortalecer los vínculos entre las familias para poder luchar contra este fenómeno desgastante y absurdo que genera crisis, que es el chisme y la rumorología. Estamos viviendo en otros estados del país situaciones muy complejas y eso porque salen a la luz, otras que ni siquiera nos enteramos porque no salen en medios ni en redes sociales, y nos alarma, pues ha vuelto reactivo. O sea, la población estamos siendo 100% reactivos. ¿Prevenir? Dices, eso se lo dejo a las instituciones. Que ellos prevengan, que ellos me cuiden, que ellos procuren, que ellos eduquen, que ellos hagan. ¿Y tú? ¿Qué es lo que vas a empezar a hacer contigo? ¿Qué es lo que vas a empezar a hacer con tu núcleo familiar? Porque es, yo tengo que saber cómo está pensando mi familia, cómo está sintiendo, qué les gusta, qué no. Si nosotros hacemos una encuesta y le preguntamos a los papás cuál es su color favorito, pues yo creo que no ya vamos a llegar ni al 50% que nos van a saber decir el color favorito o la comida favorita de sus hijos. Entonces, esos son los detalles que parecen absurdos. Pues decir, Carlos, ¿y qué tiene que ver que yo sepa cuál es el color favorito de mi hijo con que con eso puede evitar una crisis? Porque lo estás conociendo, ¿sí? Estás reconociendo cuáles son los intereses particulares de esa persona que dices que es la más importante para ti. Por ejemplo, decimos, por mis hijos y por mi familia doy todo. Ajá. Pero doy toda mi emoción, doy todo lo material, doy todo mi tiempo en qué sentido, porque luego estamos de tiempo completo. Pero no estamos. Pero no estamos. Estoy más entretenido que si viendo la tele, que si viendo el celular, que si leyendo o ex, tal cosa, pero no conociendo o no reconociendo los gustos particulares de mi núcleo familiar. Pues ahí es donde tenemos que poner especial importancia, porque desde ahí es donde se generan los desequilibrios sociales. Viene desde lo particular a lo general. Si tú tienes una buena comunicación con las personas cercanas, vas a evitar que se repliquen estas situaciones violentas, distorsionadas, de revuelta, para poder tener control en tu familia. Una persona que está consciente de lo que es, no va a ir a reclamarle a otro. ¿Sí? Cosas que no tiene. Pero pues tengo que reconocer primero en la familia qué es lo que está pasando. Entonces, una manera muy práctica. ¿Por qué no lo hacemos? Porque se me es más fácil que el otro me lo diga. Es que, ¿por qué no me dices que querías eso? Así como tú como psicólogo, cuando te llega alguien y te dice, es que, ma, tú sé esto y tú, ya te lo había dicho, te lo tiene que venir a decir otra persona. Sí. Es que me dijo mi familia que necesitaba esto. Ajá. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque si no, necesito que me lo diga un profesional. Porque es que como ellos me quieren mucho, pues si te lo están diciendo porque te quieren, algo deben de tener de razón. Pero descalificamos. Queremos que alguien que nosotros consideramos más apto, llámense profesores, llámense psicólogos, llámense médicos, llámese una figura de autoridad, o que para nosotros representa autoridad. Sí, claro. Sí, es la que nos descalificamos. ¿Por qué? Porque justamente, eso es lo que luego nos enseñan, es pregúntale a alguien que realmente sepa. Solitos descalificamos en familia. En lugar de, si te ayudo, si te ayudo, si te apoyo. Y si quieres, busca una segunda opinión. Es válido. Pero tenemos también que generar ambientes de confianza. Cuando empezamos a hablar de sexualidad, por ejemplo, dices, hijo, los papás, las preocupaciones, ¿y cómo le voy a decir? ¿Y cómo le explico? ¿Y si me pregunta? No queremos llegar a ese tiempo. Quien la escuela le expliquen. Pero si le explican en la escuela, también brincamos porque los contenidos son inapropiados, porque, y viene la parte moralista. Entonces, vienen estas contradicciones, que cualquier detalle que a nosotros no nos parezca, en un colectivo, empieza a generar crisis. Que por qué los viernes hay consejo técnico, y toda la gente, que por qué los libros de la CEP son tan explícitos. Exactamente. Y si no son explícitos, ah, es que es un tabú. ¿Y qué les ocultan? Entonces, nada nos tiene contentos. Tendríamos que empezar a modificar idiosincrasia, maneras de pensar, manera de ver las cosas, y de eso se empieza a ver desde casa, desde la confianza, para evitar que se generen estas crisis colectivas, o esas crisis sociales. Es un trabajo de psicoeducación muy fuerte, que desde ahí nos toca atacar a todos como sociedad, no es únicamente psicólogos, no es instituciones. A veces es importante regresar a los puntos básicos de la educación tradicional familiar. Si bien la misma dinámica social y económica no nos lo permite, porque tienen que trabajar ambos padres, empieza a dedicar tiempo de calidad y cantidad. Si tienes dos horas o tres horas para estar con tus hijos en el día, aprovechalos al máximo. Despéjate de aparatos electrónicos, enfócate en ellos, disfrútalos, conócelos, para evitar después que ellos hagan cosas que tú ignoras. O vaya si le reclames a alguien por algo que tú crees que tu hijo o que tu familiar jamás haría, cuando ni siquiera sabes qué es lo que haría. Entonces, desde ahí podemos evitar las crisis sociales, Luisa, y evitar toda esta serie de interpretaciones de lo que está pasando allá afuera. Desde cosas muy simples, como manifestaciones, hasta actos sumamente delicados, como lo que ha pasado en algunos lugares de México y del mundo, como las matanzas en estudiantes, o asesinatos de estudiantes. Perfecto, Matos. Pues muchas gracias por el tema. Al contrario.